Polimia Romana Muchas gracias Vamos a decirle a Lejana con un aplauso ¿Quién se levantó hoy a las 5 de la mañana? ¿O 4 y media? 4 y media, ¿verdad? Que aplaudan fuerte las mujeres que se levantan todos los días antes de las 5 y media de la mañana Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo Pero también muchas gracias a quien ha hecho posible que estemos aquí Y ese es nuestro diputado, Leonel Luna Él ha hecho posible que sigamos siendo equipo Él lo ha hecho posible Pero también tenemos que decirle a una mujer que va a ser muy importante ya es importante, pero va a ser muy importante en Álvaro Obregón porque Álvaro Obregón es la tercera delegación más grande de la Ciudad de México Ella es Alejandra Barrales nuestra próxima jefa de gobierno Que también se levanta como a las 5 5 de la mañana Cuando uno sigue dormido ella ya fue a correr ya atendió a la niña ya le dio a desayunar Además, ¿qué dice? Que dan un debate en la mañana Claro que sí Y cómo no lo va a ganar si tiene la realidad en la boca Yo quiero decirle a Alejandra en nombre de todas ustedes que Álvaro Obregón Álvaro Obregón es la casa de 400 mil mujeres Álvaro Obregón tiene 53 mil hogares con una jefa dando la cara por ese barrio ¿Sí o no? Álvaro Obregón es una delegación con paisajes divinos con zonas muy hermosas con pueblos con barrios con colonias tenemos barrios como el pueblo de Santa Fe de 1532 1532 fundado el pueblo de Santa Fe y es un ejemplo ya les dirá de Santa Rosa y San Bartolo que también son pueblos originarios pero es muy importante que sepa también Alejandra que en Álvaro Obregón así como tenemos paisajes muy lindos también tenemos problemas y un problema muy grave es que el 30% de la población vivimos en pobreza eso quiere decir que por lo menos tenemos una carencia por lo menos Álvaro Obregón es una delegación llena de mujeres trabajadoras pero que tenemos miedo cuando en la noche regresamos a casa tenemos miedo que nuestra hija que va a la secundaria y que le tocó el turno de la tarde regrese sana y salva pero por eso estamos aquí porque no nada más estamos aquí para escuchar sino para proponer y una de las propuestas principales que tiene un aspirante a diputada federal es darle a Alejandra las herramientas necesarias para que ponga en marcha lo que tiene pensado Alejandra no es como nosotras no somos improvisadas todos los días tenemos un plan todos los días tenemos el plan de sacar adelante nuestra casa pues Alejandra no es improvisada Alejandra tiene un plan maestro para la Ciudad de México es una profesional pero Alejandra va a necesitar muchos recursos y de eso nos vamos a encargar nosotros desde el Congreso de la Unión vamos a garantizar que ella tenga lo que se necesita para poner en marcha la seguridad en Álvaro Obregón y toda la ciudad para que ponga en marcha programas que están destinados a quienes llevamos el hogar a quienes llevamos a nuestra familia y les voy a decir las campañas como ya se los platiqué muchas de ustedes son para comparar en las campañas comparamos colores comparamos caras comparamos ideas y propuestas algunos no tienen propuestas o algunos vienen de paso y les voy a dar un tip como identificar quien viene de paso y quien se quiere quedar quien le apuesta a los niños es porque se quiere quedar aquí muchos años quien le apuesta a la infancia en la Ciudad de México quiere decir que quiere vivir aquí muchos años quien no le apuesta a los niños viene de paso quien no le apuesta a las mujeres solo viene a parlotear y nosotros lo que necesitamos son soluciones para nuestros problemas pero además no nada más necesitamos que atiendan esos problemas sino que ayuden a que vayan desapareciendo poco a poco de Álvaro Obregón necesitamos recuperar nuestra delegación la seguridad en el país se desató se desató la inseguridad dentro de las casas y fuera de ellas las mujeres vivimos violencia violencia dentro y fuera de nuestros hogares tenemos que detenerla y cómo vamos a detener la violencia intrafamiliar con educación pero sobre todo con trabajo necesitamos que las mujeres en Álvaro Obregón sean independientes que tengan sus propios recursos para que salgan adelante por ellas solas con recursos una mujer se puede defender con recursos una mujer puede hacer que sus hijos entren a la escuela y la terminen queremos que en 20 años los niños que traen hoy cargando digan yo tengo escuela acabé mi secundaria acabé la prepa estoy en la universidad porque mi mamá tuvo las herramientas que necesitaba para sacarme a mí y a mis hermanos adelante de eso se trata el Frente por México de unir esfuerzos de unir herramientas y de unir talentos para trabajar por ustedes yo lo que vengo a hacer aquí es pedirles que me permitan representarlos en la Cámara de Diputados Federal eso es lo que vengo a pedirles y vengo a ofrecerles todo mi tiempo durante tres años no en campaña muchos van a venir a decirles muchas cosas pero a veces llegan al poder y les da miedo porque la tarea no es sencilla Alejandra no la va a tener fácil es muy complicado sacar adelante una ciudad los más débiles la abandonan pero las mujeres no abandonamos las mujeres no nos rendimos y las mujeres seguimos aunque nos tropecemos aunque nos tropecemos nos volvemos a levantar volvemos a dar la cara por lo que más nos preocupa que son nuestros hijos y por eso yo estoy aquí por los hijos de Álvaro Obregón agradezco otra vez su tiempo agradezco otra vez el tiempo que nos dedican para escuchar pero lo que más agradezco es lo que voy recogiendo en los recorridos y en las reuniones sus preocupaciones y sus propuestas sin esas no seríamos nada sin la realidad en las manos no podemos ir a votar al Congreso de la Unión necesitamos la realidad que ustedes nos van a dar y la realidad que nos da caminar las calles de Álvaro Obregón así como hoy estamos caminando desarrollo urbano muchas gracias y nos vemos muy pronto porque esto apenas empieza gracias Polimia Romana muchas gracias por nuestra próxima quema de gobierno con ustedes por ustedes Alejandra Barrales muchas gracias muchas gracias ¿cómo está Álvaro Obregón? ¡bien! los oigo medio aguitados van a ver ahorita cómo va a cambiar la cosa ¿cómo están las que mandan en Álvaro Obregón? ya ven es inevitable ¿verdad? se nota luego luego dónde está la energía muchas gracias de verdad de todo corazón a todas a todos ustedes por esta oportunidad de saludarles quiero darle las gracias por este espacio por venir a este encuentro quiero agradecerle a ese hombre que se ha dedicado a trabajar para ayudar a la gente de Álvaro Obregón que no les ha fallado y que sigue al pie del cañón quiero agradecerle a mi amigo Leonel Luna que me dé esta oportunidad gracias Leonel muchas gracias amigo un aplauso para Leonel que siempre está aquí con nosotros quiero saludar también a otras mujeres que igual que muchas de las que están aquí son mujeres valientes trabajadoras y comprometidas saludo a Polibnia una amiga de muchos años Polibnia Romana a Leslie que también está aquí con nosotros Quiero darles las gracias a todas a todos no quiero omitir a nadie todos hombres, mujeres valiosos que están aquí con nosotros y quiero decirles que es muy importante este encuentro que tenemos el día de hoy porque vengo a comprometerme otra vez con ustedes como lo he hecho en muchas ocasiones que vamos a trabajar y que no tengan duda porque nos está yendo muy bien en las mediciones nos está yendo muy bien en la preferencia de la gente de esta ciudad y les vengo a reiterar vamos a ganar la jefatura de gobierno no tengan la menor duda lo vamos a lograr con el apoyo de todas y de todos ustedes claro que vamos a ganar pero vamos a ganar sin duda pero es muy importante que hagamos lo que nos toca para que no quede duda de que vamos a ganar por eso es importante esta reunión porque necesito su apoyo para que nos pongamos a trabajar y en estos casi 80 días que nos quedan de campaña vayamos a tocar puertas vayamos a recorrer las calles pero sobre todo que me ayuden para que vayamos a tocar corazones para que vayamos a hablar con la gente de esta delegación y fuera de esta delegación porque ustedes tienen amigos familia conocidos en otras delegaciones ¿verdad que sí? bueno pues necesito que me ayuden a hablar con toda la gente que podamos de aquí al día de la elección ¿qué le vamos a decir a esa gente? necesitamos decirles cuáles son las opciones de aquí al próximo primero de julio ¿qué van a tener en la boleta los capitalinos? es muy importante que la gente sepa que se trata de dos proyectos que no pierdan el tiempo que no se hagan bolas ustedes saben que el PRI por fortuna ya se va del país pero también el PRI ya se va de la ciudad de México se enoja el candidato del PRI cuando le digo que su campaña la estamos conociendo como fantasías Miquel porque es una fantasía que piense que va a ganar el PRI esta ciudad eso no va a pasar eso no lo vamos a permitir y por eso no vamos a perder tiempo con ese tema ¿qué les quiero decir? es muy importante que me ayuden a platicarle a la gente que son dos las alternativas que son dos proyectos los que la gente va a tener para decidir este próximo primero de julio por un lado el proyecto viejo el proyecto que representa Morena que sigue queriendo engañar a la gente diciéndole a la gente que un solo hombre va a resolver los problemas del país y de la ciudad ¿ustedes creen que el tamaño de problemas que estamos viviendo hoy los puede resolver una sola persona? ¡No! ¿verdad que no? no es posible por eso nos unimos por eso le dimos vida al frente con Acción Nacional con Movimiento Ciudadano y con el PRD porque necesitamos un tamaño suficiente necesitamos la fuerza suficiente para resolver los problemas que hoy le pegan a la ciudad es muy importante decirle a la gente que no nos quieran confundir con ese tema de que cómo nos unimos el PRD y el PAN cómo se une la derecha y la izquierda ahí hay que decirle a la gente que los problemas que hoy le pegan al país y a la ciudad no son ideológicos la inseguridad la violencia el desempleo los temas los temas de educación a poco son ideológicos ¿verdad que no? son problemas perfectamente identificados y que tienen también soluciones muy puntuales por eso es importante decirle a la gente para qué creamos el frente y algo que también es muy importante hay que decirle a la gente que existe el otro proyecto el del frente el que creamos el proyecto nuevo que supo entender la situación de crisis de este país y de esta ciudad dejamos de lado las siglas y le dimos vida a esta coalición y hay que decirle a la gente por qué queremos ganar la jefatura de gobierno necesito que me ayuden a decirle a la gente que queremos ganar la jefatura para ser de la ciudad de México la jefa de todas las ciudades ese es nuestro objetivo lograr que esta ciudad se convierta en la jefa de todas las ciudades y qué significa que esta ciudad se convierte en la jefa de todas las ciudades para que eso pueda pasar ustedes lo saben muy bien primero necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de toda nuestra ciudad no es normal que vivamos con miedo no nos vamos a resignar a que la gente de esta ciudad viva con miedo a que la gente tenga que andar enrejando sus casas sus puertas sus ventanas que nos dé miedo que nuestros hijos salgan a la calle lo acaba de decir Polimia no es normal y no vamos a aceptar que desaparezcan nuestras niñas y nuestras mujeres por el simple hecho de ser mujeres no lo vamos a permitir y por eso vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de esta ciudad es la única forma en la que vamos a lograr que esta sea la jefa de todas las ciudades y también otra cuestión que es muy importante ¿cómo podemos combatir lo que hoy más le pega a la gente? la inseguridad si es cierto vamos a fortalecer nuestra capacidad de reacción la policía mejor capacitada la mejor pagada también vamos a recuperar la confianza en nuestra policía pero también tenemos que recuperar lo más importante el valor que tienen nuestros hijos y nuestros jóvenes los niños y los jóvenes de esta ciudad por eso acabo de anunciar hace unos días ante 20 mil mujeres de esta ciudad lo que va a ser una de nuestras políticas más importantes lo que vamos a trabajar para ayudar a las familias de esta ciudad un millón de hogares de esta ciudad están encabezados por mujeres jefas de familia eso no quiere decir que sean madres solteras eso quiere decir que son las mujeres las que llevan el dinero a la casa el marido puede estar enfermo el marido pudo haber fallecido o simplemente somos las mujeres las que tenemos que llevar el dinero a la casa un millón de hogares anuncié esta pasada semana que vamos a ayudarlas con varias acciones que vamos a hacer me he comprometido cuando llegue a la jefatura de gobierno a crear la red más grande de estancias infantiles que jamás hayamos tenido antes en este país necesitamos guarderías para nuestros niños necesitamos espacios para guardar para tener a nuestros niños seguros para que estemos las mujeres trabajando para que vayamos a terminar la escuela para que simplemente podamos también tener vida propia las mujeres por eso también anunciamos que cuando llega la jefatura de gobierno en esta ciudad las empresas de esta ciudad que tengan más de 20 empleados van a estar obligadas a destinar un espacio para convertirlo en estancia infantil el gobierno les va a ayudar pero van a comprometerse los empresarios a que haya este espacio para los hombres y las mujeres de la ciudad porque esto también es para los hombres son menos pero también hay hombres que se hacen cargo de los hijos porque a veces no existe la mamá es muy importante garantizar que los niños estén bien cuidados y algo que también pude anunciar porque no se trata solo de un programa de asistencia para las mujeres es una política bien pensada porque como lo dijo César que me presentó hace un momento aquí no hay improvisaciones yo me he preparado para gobernar esta ciudad y para gobernarla bien a mí no me mandaron a ser candidata yo no salí de ninguna tómbola yo he trabajado y me he preparado para ser el mejor gobierno que hayamos tenido en esta ciudad por eso tengo claro que vamos a hacer por las familias de esta ciudad y he anunciado que vamos a desplegar la red de trabajadoras sociales más grande también de toda la ciudad ¿qué van a hacer esas trabajadoras sociales? esas mujeres van a ir a visitar los hogares de esta ciudad van a ir a visitarlos porque en mis recorridos me he encontrado a niños de 8 de 9 años y cuando platico con ellos me dicen que no van a la escuela les pregunto si van a la escuela y me dicen que no van cuando hablo con sus papás les pregunto ¿por qué esta niña o este niño no va a la escuela? imagínense me dicen los papás a veces que no van porque no encuentran su acta de nacimiento o porque no encuentran la boleta del año anterior ¿ustedes creen que se vale fastidiarle la vida a esos niños porque no encontramos los papeles de la escuela? ¿verdad que no? bueno pues les quiero decir que esas trabajadoras sociales van a ir a garantizar que todos los niños de esta ciudad vayan a la escuela van a ir a identificar problemas de adicciones y nos van a ayudar en una parte que es muy importante porque lo quiero decir y ustedes me van a ayudar a pasar la voz cuando me convierta en jefa de gobierno de esta ciudad los padres y las madres de todos estos niños en la ciudad van a tener sí derechos pero también van a tener obligaciones me voy a encargar de que en esta ciudad no haya más niños abandonados así que díganle a los papás díganle a esos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos que nos da mucho gusto que tengan todos los hijos que quieran pero nos vamos a encargar de que los mantengan el que no mantenga sus hijos lo vamos a responsabilizar no queremos más niños abandonados en esta ciudad de eso nos vamos a encargar y ustedes me van a ayudar pude informarle a estas mujeres en este evento hace unos días que les vamos a ayudar como lo dijo Leonel como lo dijo Polibnia es muy importante que empoderemos a las mujeres de esta ciudad algunos hombres dicen que me olvido de ayudarlos a ellos yo les quiero recordar que ayudar a las mujeres es ayudar a las familias las mujeres tienen dinero en las manos el dinero se convierte en alimento en medicina en útiles escolares en todo lo que ustedes ya conocen por eso por eso nos comprometimos a que ese millón de hogares que están encabezados por mujeres les vamos a dar una transferencia económica de dos mil quinientos pesos mensuales las vamos a ayudar con ese apoyo económico para que estén al cuidado de los hijos necesito que me ayuden a defender todos estos programas esta política de apoyo para las mujeres porque los de Morena están muy enojados están descalificando nuestro programa hoy en la mañana que ustedes seguramente vieron tuvimos un encuentro con la candidata de Morena ella decía que no había manera de que el dinero alcanzara para este programa para apoyar a las mujeres que las matemáticas no le daban pero al mismo tiempo que dijo eso que este programa costaba treinta mil millones de pesos que si es cierto lo que decía es que se comprometía a hacer un plan de austeridad ya saben de esta falsa austeridad que dicen austeridad pero los que terminan pagándola son los trabajadores del gobierno de esta ciudad les quitan prestaciones les quitan salario y dicen que es austeridad pues ella dijo que con este plan de austeridad de inmediato iban a conseguir veinticinco mil millones de pesos es una incongruencia pero lo que demuestra es que están enojados porque saben que estamos diciéndole a la gente lo que la gente está esperando y lo que la gente está necesitando así que ayúdenme a defender este programa para que vayamos a hacerlo realidad y así como hicimos el de adultos mayores que le cambió la vida a los adultos mayores de esta ciudad vamos a cambiarle la vida a ese millón de familias que hoy lo necesitan en esta ciudad ¿me van a ayudar a hacerlo? ¡Sí! ¿vamos a trabajar para lograrlo? ¡Sí! bueno les quiero decir para terminar es muy importante que me ayuden a decirle a la gente que en esta elección no solo se va a tratar de decidir qué mujer queremos que gobierne esta ciudad es cierto va a ser una mujer pero es muy importante que veamos qué mujer es la que vamos a poner al frente de este gobierno y yo ya lo he dicho exacto necesitamos una mujer que tenga las faldas bien puestas para tomar las decisiones que esta ciudad requiere y esa mujer se llama Alejandra Barrales necesito que me ayuden que le digamos a la gente esta ciudad no necesita a una mujer que vaya a pedir permiso para tomar las decisiones que requiere esta ciudad esta ciudad no le sirve una mujer que cuando ve problemas cuando ve crisis se esconde y se echa a correr ustedes pueden asegurarle a la gente que vean que Alejandra Barrales cuando tiene problemas en frente cuando su gente cuando mi gente me necesita yo estoy siempre para dar la cara y estoy siempre para sacar adelante a la gente de esta ciudad y me voy a morir en la raya para sacar adelante a la gente de la ciudad de México porque esta es nuestra ciudad estoy orgullosa de ser chilanga estoy orgullosa como muchas y como muchos de ustedes estoy muy orgullosa de haber empezado desde abajo a mi nadie me ha regalado nada como a ustedes yo si sé lo que significa levantarse de madrugada si sé lo que significa tener miedo de recorrer una calle sola porque no hay transporte si sé lo que significa tener que decidir entre desayunar o agarrar el pecero pero también sé lo que significa formarse objetivos y trabajar para alcanzarlos y les digo con claridad todo lo que me he propuesto lo hemos alcanzado y hoy la ruta está muy clara con el apoyo de ustedes me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad no tengan la menor duda porque lo vamos a lograr que viva el frente que viva la gente de Álvaro Obregón que viva las mujeres de Álvaro Obregón que viva Leónel Luna muchas gracias hasta la victoria y que Dios me lo bendiga muchas gracias ¡Viva Alejandra Barrares! Bueno ahí están nuestros candidatos un buzón también un buzón de parte de Araceli Torres que entrega este buzón de quejas Un obsequio y también el buzón de la colonia Desarrollo Urbano un buzón de propuestas un buzón de los vecinos para la próxima jefa de gobierno amigas y amigos estuvo con ustedes y aquí se va a quedar Alejandra Barrales nuestra próxima jefa de gobierno muchas muchas gracias gracias Álvaro Obregón seguimos por la ciudad de México al frente ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!